En Ayacucho, el presidente Pedro Casillo informó que su gobierno firmó un proyecto de más de 5 millones de soles para la ejecución de vías que beneficiará a los pobladores de la región. Por otro lado, hemos firmado el inicio de un proyecto de más de 5 millones de soles para la construcción de la carretera Ayacucho-Condorcocha-Cangallo-Huancapi que integrará toda la región.